En lo que respecta ya también a la intervención que se ha tenido en lo que corresponde a las personas que se habían extraviado en lo que es la zona de la Pampa de la Viuda, habían prendido una travesía con destino aparentemente chilecito, se han desorientado y han perdido el camino. Es así que se han formado grupos de patrullas que han llegado al lugar para tomar contacto con estas personas. Ayer, en horas de la tarde-noche, se ha logrado individualizar al grupo, se encontraban con síntomas de deshidratación y uno de ellos aparentemente con una fractura de clavícula. Bueno, por supuesto, en el transcurso del día de hoy se iba a determinar el traslado ya a esta capital para que se haciban atención médica. Han trabajado acá el personal de la División CAPE de nuestra policía, el grupo de infantería, también en defensa civil de la localidad de San Agasta y también el personal de la Unión Regional Segunda con asiento en chilecito, que había formado también un grupo que había emprendido el viaje nosotros para interceptar a estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!